Las cocadas son galletas de coco. Muchas personas en Bolivia comen este postre con su desayuno, almuerzo y cena. Nosotros necesitamos seis huevos, dos tazas de leche de coco, un coco, la mantequilla y el azúcar. Primero cocine el leche y el azúcar en una olla, hasta se convierten en jarabe. Después, añada el coco. Apague la estufa y añade la mantequilla y los huevos. Mezcle estos ingredientes. Forme pelotas con la masa en una bandeja del horno. Pon esta bandeja del horno en el horno. Horne las pelotas hasta la masa se vuelte café. Apague el horno. Coma. Yo termine.